Tú me dejaste caer Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste A ver tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Va si te quiero Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar Mismo cielo Fuera perdido, mamá Te quise maquiar la estrella Más por ella Lo nuestro lo echaste Por suelo Por el piso maquiar Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena llora, llora Llora, llora Llora Como son las cosas Como son las cosas Llora, nena llora, llora Llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar Mismo cielo Fuera perdido, mamá Te quise maquiar la estrella Mismo cielo Van por ella Lo nuestro lo echaste Por suelo Por el piso maquiar Me levantó Las manos de ella Tu me dejaste caer De ella me levantó Llama de Toca mujer De ella me levantó Tu me dejaste caer De ella me levantó Llama de Toca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste guiado con un perro muerto Pero ella me levantó Vena, llora, llora Es bajo, ahora vacilo yo Por tu jefe, necesitas de una buena jefa ¿Oíste? Goodbye